Porque era el sueño de Karina, el sueño de Karina y el sueño de su hijo, que era muy fanático de Yenco. Y digo era porque él falleció, falleció a la edad de nueve años. Este es uno de los sueños más conmovedores que nos ha tocado presentar. Quiero que lo vean a continuación. Señor director, adelante. Nos encontramos aquí en el cementerio de Villa El Salvador. Hemos venido hasta acá porque vamos a apoyar a una madre de familia. Ella se llama Karina. Había tenido un hijo que se llamaba Mauro. Mauro falleció, él tenía leucemia. Ella se siente muy tranquila, ella está muy triste también porque ella no tiene las posibilidades para poder comprarle un nicho a su hijo. Y cuando pase este año van a sacar a su hijo. La maestra se ha vuelto cómplice de este caso. El caso de la señora Karina es que ha tenido un hijo muy hermoso que es Mauro y esta enfermedad tan grave, la leucemia, lo llevó a la muerte. Vamos a ir a su casa. Vamos a buscar a Karina. Vamos, Liss. Señora, tengo un problema acá con mi plantilla. Me está oliendo mucho el pie. ¿Usted cree que me puede hacer una nueva? ¿Cuánto me costaría? Cualquier modelo. No me importa, mamá. Un ratito, un ratito. ¿Puede venir, por favor? Quiero decirle que está en fábrica de sueños. Está en fábrica de sueños, señorita. ¿Cuánto me costaría? ¿Cuánto me costaría? ¿Ah? Nunca lo pensé. Siento triste, pero lamentablemente la vida es así y hay que seguir adelante. ¿Cuánto me cuente por fuera un poquito de su historia? Mi niño se enfermó cuando la misa era submisa en 2011. Le detectaron el 28 de septiembre que tenía la usemia y yo no sabía que era esa enfermedad. Yo pensé que esa enfermedad era curable. Cuando mi niño se puso un normal, le llevé la neoplásica. Estuvo muy mal. Hasta un año y ocho meses estuvo con quimioterapia. Y no pensé que se iba a morir. Se recayó ahí. Me decía, sonríe, mamita, no llores, me das cólera cuando lloras. Mita, ya no llores más. Yo voy a estar con los ángeles y desde ahí te voy a cuidar a ti y a mi hermanito. Me voy a perderte. Tú siempre me has dicho que nunca me ibas a dejar. ¿Puedes dejarme ponerte una bendita? A la cuenta de tres, ¿todos ya? ¿Me siguen? Uno. Dos. ¡Tres! ¡Vámonos, ojitos! ¡Ahí está, Karinita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira, Karinita, todo lo que te hemos traído. Para que no puedas estar más cómoda en tu casa. Y sabes qué, también te hemos traído la máquina que tanto necesitas para hacer tus plantillas. Quiero agradecer al ingeniero Lombardo Mautino por comprar la máquina torpeladora, cortadora de plantilla. Muchísimas gracias. Por una cocina y un juego de artefactos. También gracias a DJ Kids por la bonita ropa para su hija. Ingeniero Lombardo quiere decirte algo más, por favor, ingeniero. Sabemos por el problema que estás pasando, el asunto del nicho de tu hijo. Por eso también quiero apoyarte para que soluciones este tema y que te sirva este aporte mío con mucha voluntad. Sí, sí. Lo que pagas es mucho distinto. Ingeniero, ¿nos has aprendido? ¿Cómo te has sentido el día de hoy? Feliz, de verdad. Muy arreglado. Dicho de mí, comprar aunque sea otro sitio. Un aplauso para Karina, por favor. ¡Gracias!